Buenas, ¿están cansados? ¿No? Bueno, porque los voy a poner a trabajar. Me han dicho que no debo de empezar una plática con una pregunta que pueda hacer sentir incómodo al auditorio. ¿Y qué creen que voy a hacer? Les voy a hacer una pregunta porque como lo saludé al principio, entonces ya puedo hacer la pregunta, ¿verdad? Esta es la segunda parte. Y esta es la pregunta que les quiero hacer. ¿Quién de ustedes se considera que tiene determinación? Cuando hablo de determinación les estoy preguntando que cuando se ponen una meta, un objetivo, trabajan incansablemente hasta llegar a ello. Levante la mano quien se considera determinado. Muy bien, ok. Tenemos algunas personas determinadas. Los que dejaron la mano abajo no se preocupen, ahorita vamos a empezar a desmantelarlos a estos. Lo primero que tenemos que hacer con los que levantaron la mano es que saquemos a ese grupo que quizás por ejemplo el año pasado no se puso ninguna meta ni ningún propósito, ¿no? Porque es muy sencillo decir que eres determinado cuando no haces nada, ¿verdad? Es decir, hay un buen dicho que dice que el problema de no hacer nada es que nunca sabes cuándo has terminado. Entonces, hay otro segundo bloque que tenemos que sacar que son las personas que quizás sí se pusieron alguna meta, pero por algún motivo no la alcanzaron. Hubo algo en el proceso que no les permitió alcanzar. Y ya los que nos quedan, pues tendríamos que ver qué tipo de metas y de propósitos se ponen. Porque también muchísima gente, me encuentro de repente en el camino, personas que dicen, sí, yo estoy, mira, súper comprometido, o sea, mi meta es despertarme todos los días respirando. Ok, yo le digo, ok, ese en verdad es un milagro, pero la madre naturaleza te ayuda también, ¿verdad? No podríamos decir que es todo de tu parte, ¿no? Entonces, les hago esta pregunta porque lo que quiero es que me acompañen en este ratito a platicar un poco acerca de qué es lo que mueve a la gente a ser realmente productivo, a lograr las metas, a lograr los objetivos. Desde que era niño, tenía como muchas preguntas, veía cómo la gente, los adultos, se comportaban de forma diferente, veía cómo había algunas personas que tenían poder adquisitivo, bueno, y otras no. Veía también cómo había algunas personas que quizás tenían, por ejemplo, la determinación de levantarse para ir a hacer ejercicio, mientras por otro lado había quienes decidían quedarse en cama viendo tele o comiendo palomitas, ¿no? Veía también cómo había personas que tenían como buena actitud y que al mismo tiempo había personas que siempre estaban malhumoradas. Cuando empecé a checar esto, de hecho, déjenme decirles que yo pensaba que la gente que tenía buena actitud era porque le salían bien las cosas y por eso andaba como de buenas, andaba positivo. Con el tiempo me di cuenta que gracias a que eran optimistas es que le salían bien las cosas. Si ustedes le preguntan ahorita a cualquier persona cercana qué es lo que tienen que hacer para lograr una meta, lo más seguro es que les van a decir, pues ponte a trabajar, ¿no? La mayoría de la gente lo que dice es, trabaja, trabaja en el objetivo que traigas. Pero si nos ponemos a pensar con detalle, vamos a darnos cuenta que no solo es trabajar, porque lo interesante es saber por qué estamos trabajando. La gente cuando está solamente trabajando, aunque se relacione el trabajo con el logro, con los objetivos, con las metas, con el poder, no necesariamente es así. La vida me ayudó dándome respuestas. Esta teoría que traigo y que acabo de comentar, la confirmé hace poquito con un estudio que se realizó hace poco, en donde se enlistaron a 38 países y de los 38 países sacaron un promedio de cuántas horas trabajaban las personas en estos países. Como pueden ver, estamos en primer lugar. Significa que de estos 38 países, según el estudio, nosotros somos los que más trabajamos. Si el trabajo está relacionado con la meta y el poder, deberíamos de ser una potencia mundial, ¿no? Algo nos está pasando, ¿no? Saqué tres conclusiones cuando vi este estudio. El primero, o la primera conclusión. Estamos en primer lugar en algo. Por si se sentían mal, ya estamos en algo en primer lugar. La segunda, somos bien trabajadores. No nos lo pueden negar porque ahí está el estudio. La tercera, el mundo no entiende nuestra forma de trabajar. Porque hacemos como que hacemos, pero realmente no logramos nada. ¿Ok? En esta búsqueda de respuestas, les podría decir que la vida me premió porque me permitió entrar a trabajar a una empresa en donde el líder después se convirtió en un ícono de la productividad a nivel mundial. Tal vez algunos de ustedes lo identifiquen. Él es Stephen Covey, es el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Trabajé para su empresa durante algunos años y ahí fue un parteaguas en mi vida personal y profesional. Ahí en la foto, de seguro Covey, está preguntándose que por qué yo tengo tanto cabello y él no. Si revive, se vuelve a morir. Un día estábamos en una sesión de trabajo y él estaba hablándonos acerca de algún proyecto. Nos regaló un libro que había recién escrito. La mayoría le pedimos que nos firmara el libro. Casi todos recibieron un libro en donde decía algo así como, para Juan, con cariño, Stephen Covey. A mí me entregó el libro y me lo entregó cerrado. Y me dijo, hay un mensaje para ti. Cuando llegué a mi lugar y lo abrí, este era el mensaje. Decía Pedro, continúa bendiciendo vidas. Responsabilidad fuerte, responsabilidad difícil. No solo a través de él me llegaron los mensajes, me han llegado mensajes durante toda mi vida, con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijas. Todos los días me llegan mensajes de que tengo que buscar la manera de cómo llevar información positiva. Y tal vez por eso es que ahora me dedico a la parte de la consultoría y la capacitación con la intención de llevar esta información. Les quiero decir que con Covey aprendí que la productividad tenía que ver con este rollo de los hábitos. Tal vez muchos de ustedes ubican qué son los hábitos. Voy a tratar de desglosárselos de forma rápida. El hábito se requiere conocimiento, habilidad y motivación. El conocimiento y la habilidad es como contestar el qué y el cómo. La motivación contesta el por qué. Las dos primeras aparecen como una sola vez en la ecuación. Pero la motivación requiere estar vigente siempre. Es por eso que los malos hábitos son tan fáciles de adquirirlos. Porque la motivación está relacionada con el placer. Y entonces esto nos permite repetir, 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 hasta que de alguna manera se incorpora. El desafío es incorporar a nuestra vida un hábito que es no tan motivante. Por ejemplo, quiero tener una vida saludable. Pues necesitamos buscar el por qué queremos la vida saludable para poder enfocarnos ahí y que eso funcione como motivador. Porque, por supuesto, muchos de ustedes sabrán que leer un libro cada mes o aprender un nuevo idioma requiere de esfuerzo, ¿verdad? Hay que enfocarnos en el por qué más profundo. Yo siempre he dicho que no es lo mismo querer que desear. Porque hay gente que dice, yo quiero tener una vida saludable, pero desea comerse el pastel de chocolate, por ejemplo, ¿no? Y se lo come, ¿no? Hay quien dice, oye, yo quiero ser muy productivo, pero desea estar entrando a redes sociales para ver si alguien cambió el estatus a tiene una relación o algo así. Entonces se va perdiendo la productividad. Desarrollé siete pasos que voy a tratar de compartírselos en forma rápida con un ejemplo cada uno, con la intención de que ustedes puedan adquirir algo de esta información y que lo puedan quizás capitalizar en su vida. El primero es la actitud. La actitud, de alguna manera, es algo bastante difícil en una sociedad en donde estamos muy cargados de negatividad. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes salen, por ejemplo, a caminar y le dicen a un amigo, oye, qué bonito está el día, es muy probable que el amigo les diga, pues a ver si no llueve a la tarde. O sea, todo, si hay un grupo de amigas y alguien dice, ¿qué creen? Estoy embarazada. Después de los gritos, las felicitaciones, se oye un murmullo por allá en el fondo que dice, duerme, duerme lo que puedas. Es decir, ahí viene el niño y te va a dejar noches de desvelo. Siempre intentamos opacar las cosas como positivas. Piénsenlo bien. Y la actitud se requiere, se requiere para ser productivo. Les voy a poner un reto. Es un ejercicio sencillo. Pondré algo en la pantalla, lo dejaré solamente unos segundos, luego lo quito. Y ustedes me dicen, ¿qué vieron? ¿Les parece? Va. ¿Qué vieron? Murciélagos. ¿Quién vio murciélagos? Levanten la mano quienes vieron los murciélagos. Va. Ok. ¿Alguien de ustedes vio ángeles? ¿Te vas a ir al cielo? ¿Te vas al cielo derechito? Pues, ahí están los ángeles. Los ángeles están, no tengo mucho tiempo para explicárselos, pero si concentran su vista en lo blanco y hacen que lo negro se vaya para el fondo, van a empezar a salir los ángeles. Pero con esto les demuestro que el cerebro está muy cargado a ver lo oscuro, lo negro, el problema, el conflicto. Por eso tenemos que trabajar en la actitud. Ok, si no los han visto, no se preocupen, se confiesan mañana y quedó todo arreglado. Bueno, planeación. Trataré de explicar este punto de una manera muy sencilla. La gente productiva hace lo que tiene que hacer en el momento en que lo tiene que hacer. Con este ejemplo va a quedar un poco claro. Imagínense que yo les digo que tenemos que ahorrar 12 mil pesos en un año. Esto significa que deberíamos de ahorrar mil pesos por mes, porque tenemos 12 meses. ¿Están de acuerdo? Ok. Algo así más o menos se vería la cosa. Una monedita de mil pesos cada mes. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Correcto. En noviembre está diciendo, hijo, eso no he ahorrado nada, ¿cómo le hago? Tengo que juntar como cuatro o cinco ahorita, nada más gano tres. Y entonces van con un amigo y le dicen, ¿qué crees? Me puse una meta bien desafiante. Soy bien retador. Entonces voy a tener que cambiarla. De alguna forma, no es que la tengas que cambiar. El problema es que no hiciste la tarea cuando la tenías que hacer. El siguiente punto de la prioridad. Lo voy a explicar de una forma sencilla. La prioridad tiene que ver con lo que es importante para nosotros. ¿Qué amamos? ¿Qué queremos? Por lo general es la gente que tenemos cerca y que muchas veces la dejamos en segundo plano. Pero también hay otra parte en la prioridad que tiene que ver con lo que es importante para la trascendencia de nosotros. Les voy a explicar un ejemplo que hago en algunos de los cursos que doy en los talleres. No lo vamos a hacer aquí y ahorita les explico por qué. Pero en los talleres les digo a la gente, saquen su celular, manden un mensaje a la persona que ustedes quieran. Elijan a la persona de su lista de contactos. Puede ser su esposa, su hijo, quien quieran. Pero el mensaje solo debe de decir esto. Hola, te quiero. Lo que sucede es que pasan tres cosas. Una, te contestan, yo también. Lo que te valida que habitualmente dices, te quiero. La segunda es que te contestan con, ¿está todo bien? Como pensando que algo está mal. Y la tercera, que también sucede, es que la gente dice a su madre, este se va a matar. Entonces te marcan por teléfono porque piensan que estás en la orillita para aventarte y te quieren salvar. Entonces te marcan. Por eso no vamos a hacer el ejercicio porque tendríamos que cancelar el aquí con tanta llamada. Pero es una forma de que ustedes chequen si habitualmente le dicen a la gente que aman, que los quieren o que los aman. Por otro lado, está la trascendencia. Y la forma en que trato de ayudar a la gente a encontrar esto es que les digo, piensa en quién admiras. Si tú tienes una persona que admiras, encontrarás tres o cuatro cosas del por qué las admiras. Y esos son los valores. Y los valores se relacionan con algo que a ti te llama la atención. Si tus metas las pones relacionadas con esto, hay mayor probabilidad de que se logren. El siguiente es la proyección sencilla. Es ponernos a trabajar. El estudio que vimos, pero arropado con lo que les estoy explicando. De esta manera, el trabajo agarra una dirección diferente. Hay un buen dicho que dijo Henry Foren donde dice, todo es posible si lo dividimos en pequeñas metas o en pequeñas tareas. Y tiene razón. Cuando la meta sea muy grande, hagan división en pequeñas tareas, pequeños logros. Y esto les va ayudando a que lleguen al punto. La empatía. Ahora estas tres tienen que ver con las relaciones que tenemos con la gente. La empatía se las explicaré de esta manera. Nadie que es productivo está contento cuando alguien alrededor está triste. Busca la manera de que la gente que está alrededor se sienta bien. Hace tiempo escuché que un maestro de psicología les puso un examen a sus alumnos que estaban por graduarse. La última pregunta decía, ustedes están por graduarse. Si contestan esta pregunta, pasarán el examen. Necesito que me digan el nombre de la persona que ha hecho el aseo por más de 10 años en esta institución. Nadie aprobó. La gente productiva lo que hace es que empieza a ver la gente que es invisible para los demás. Eso es empatía. La comunicación. Se las trataré de contar en forma rápida. Hay dos formas en donde quiero que presten atención a la comunicación. La primera es lo que nos decimos nosotros mismos. Nos decimos ciertas cosas todos los días, todos los días. La gente productiva se habla en positivo. La gente productiva no puede hablarse en negativo porque los pensamientos se convierten en sentimientos y los sentimientos en hechos. Por otro lado, tenemos la comunicación asertiva. Debemos de asegurarnos que la comunicación que tenemos sea buena. Pondré un ejemplo. A los 21 años puse mi primer negocio. Vendía computadoras. Un amigo de la cuadra me ayudaba en el negocio. Un día me habló y me dijo, necesitamos mandar una cotización porque un cliente me la está pidiendo. Entonces yo le dije, bien, saca el cajón, del cajón saca un libro en donde están ahí los precios del proveedor. Del precio que venga ahí la computadora, tú ponle un 30% arriba. Yo estaba buscando mi ganancia. Y él lo hizo textual. Puso el costo y puso un 30% arriba. Ese día aprendí que tenía que prestar mucha atención a cómo comunicaba las cosas. Por supuesto, sigue siendo mi amigo. Hay un cliente con una computadora bien barata y mucha gente preguntándose qué significa ese 30%. Ahora ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero aprendí a que tenía que comunicarme de mejor manera. La innovación. La gente productiva busca la forma de reinventarse todos los días. Cuando un camino empieza a encontrar obstáculos, entonces busca la posibilidad de irse por otro lado. Alguien pensó que de esto nos podíamos ir a esto. Y luego alguien más pensó que de esto nos podíamos ir a esto. La gente que es productiva siempre está pensando en nuevos caminos, en nuevas formas de reinventarse. Quiero terminar la plática con dos reflexiones. La primera es que hay un dicho por ahí que dice que todo queda lejos cuando uno no quiere ir. Encuentren el motivador que los hace ir hacia donde quieren ir. La segunda es algo que escuché hace mucho tiempo y que me ha hecho mucho eco durante toda mi vida. Stephen Covey una vez dijo que la gente recarga su escalera de la vida en paredes y que les cuesta mucho trabajo ir subiendo los peldaños de esa escalera para luego darse cuenta que lo que hay detrás de la barda no era lo que querían para su vida. Así es que yo les invito a que agarren la escalera de su vida, la recarguen en la pared correcta, para que cuando lleguen arriba se den cuenta que lo que está del otro lado es exactamente lo que habían soñado. Muchísimas gracias.